Yo que soñé con tu cariño Yo en mi sueño sentí el amor En mi cuerpo dibujabas La galaxia y eras tu miso Sé que en la vida no me atrevo A insinuarte que seas mi bombón Si me hablas yo no entiendo ¿Qué me pasa? Siemblo como un flasco Me despierta un día frío Y te veo con mi amiga Es mi culpa, no lo niego No te supe cautivar Y por eso entristezco Si los veo juntos llegar Lo merezco por miedo Aunque te ame más y más Y solo me conformo con soñarte Yo que soñé con tu cariño Yo en mi sueño Yo en mi sueño sentí el amor En mi sueño sentí el amor En mi cuerpo dibujabas Yo en mi sueño sentí el amor Yo en mi sueño sentí el amor Yo en mi sueño sentí el amor Y por eso entristezco Si los veo juntos llegar Yo en mi sueño sentí el amor Yo en mi sueño sentí el amor Y por eso entristezco Yo en mi sueño sentí el amor Yo en mi sueño sentí el amor